Ok, vamos a hablar de los últimos partidos que van a estar el 2 de diciembre por cuanto resguarda Grupo G y Grupo H Hablamos primero del Grupo G, Grupo G donde está Brasil, Suiza, Camerón y Serbia Bueno, va a estar Suiza contra Serbia, que va a ser una pesadilla, este va a ser partidazo Este va a ser partidazo, porque Suiza y Serbia quedan allí Incluso para mí sería, digamos, un partido nuevo para estudiar más lo que pueden hacer Serbia y Suiza Porque estas dos selecciones yo no las he podido ver en un enfrentamiento serio Entonces, digamos, me queda difícil saber cuál es el... yo creo que Suiza le podría ganar Pero Serbia también es terrible Entonces va a ser difícil, muy muy difícil Por otro lado tenemos Brasil, Camerón, no hay problema Brasil, a parte que ya está clasificada, tiene seis puntos Por lo tanto no va a tener problema En ese momento Suiza tiene tres puntos y zero goles en contra Mientras que Serbia tiene un punto y dos goles en contra Ahora, ¿qué va a pasar? Que si Serbia, ponemos caso, le va a ganar a Suiza Serbia tendría uno más tres, cuatro puntos y clasificaría Prácticamente Serbia si gana el partido se clasifica, no cabe duda Suiza, la única cosa que puede hacer Suiza es o empatar o ganar Porque si empata tiene tres puntos, si empata quedaría a cuatro y con esto clasifica y ya Sin tantos problemas, sin tantos rollos Viceversa, si Suiza gana, llega a seis puntos y ya Ahora, podría suceder que Brasil, ponemos caso, estamos haciendo supposiciones Decide de perder con Camerón Podría suceder esto Que decide de perder con Camerón Camerón ganaría tres puntos más uno que tiene Llegaría a cuatro Y en este caso, pues obviamente diferencia goles, depende de cuántos goles logra meter En este caso Camerón clasificaría y Suiza se va a salir Por lo tanto, Suiza en cualquier manera está en mano de Brasil Porque si Brasil ya está clasificada, tiene seis puntos Por lo tanto, si Brasil decide de perder el partido con Camerón Y puede suceder Camerón tres más uno son cuatro Logra clasificarse Pero ahora suponemos que Suiza le gana Ah, bueno, claro Que si Suiza solo empata con Serbia tendría cuatro puntos como Camerón O sea, en la hipótesis que Camerón gane Brasil tendría cuatro puntos En la hipótesis que Suiza empata con Serbia tendría también cuatro puntos Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar que depende cuántos goles va a meter Camerón Es decir, que si Brasil le deja a Camerón de meter, por decir, tres goles Tres goles, porque tiene un gol en contra Tres menos uno, dos Con dos goles a favor o incluso con un gol a favor Es suficiente que gane dos a zero a Brasil El Camerón clasifica y Suiza se va Por lo tanto, Suiza Y yo le voy a decir, aquí Brasil Tiene la oportunidad de encajar muchas, muchas caramellas ¿Por qué razón? Porque Brasil ya está clasificada Podría decidir de perder el partido Y recibe una regalía por parte de casa de apuesta No solo Podría incluso decirle a Suiza Oye Suiza ¿Qué me vas a regalar? Porque si yo le dejo a Camerón chance de ganar Y me hago hacer uno o dos goles Tú te vas a salir A menos que Digo A menos que Suiza No tenga Un tecnicismo Una capacidad Esto no lo sabemos A menos que Suiza No tenga un tecnicismo Una capacidad De ganarle a Serbia Si no me impactar Ganar Entonces en este caso Camerón No puede en absoluto Clasificar Aún Brasil le daría chance ¿Por qué? Porque Suiza Si gana A Serbia Tiene tres puntos Más tres Serían seis En práctica Suiza Digamos Que para no depender De Brasil Tiene que a fuerza Ganar Contra Serbia Pero Vuelvo a repetir Serbia Es muy muy difícil Queda difícil Saber si lo logra En práctica Un partidazo Serbia Suiza Es el partido Seguramente Más interesante De este grupo Ahora vamos a ver El otro grupo Ahora El otro grupo es Portugal Gana Corea del Sur Y Uruguay Y en este momento Portugal tiene seis puntos Y tres goles A favor Gana Tiene tres puntos Y zero goles A favor Corea del Sur Tiene un punto Y un gol En contra Y Uruguay Y Uruguay Tiene un punto A su favor Y dos goles En contra Prácticamente Uruguay Está propio Muy muy mal Pero Todavía puede Pasar cosas Ahora Le voy a decir esto Portugal Corea del Sur Portugal Con Corea del Sur Hace lo que Se le da la gana Recordemos Que Portugal En un mundial Si no me equivoco 2010 A Corea del Norte Que es más fuerte De Corea del Sur Le ganó Siete a zero Portugal Siete a zero Siete a uno Algo así Le dio una paliza Bestial Con Cristiano Ronaldo Que allí De verdad Era una cosa Monstruosa Pero hoy También es un monstruo Ahora Portugal Podría Decidir De perder El partido Con Corea del Sur Le haría Un favor Un favor Corea del Sur En este caso Si ganaría A Portugal Corea del Sur Llegaría A cuatro puntos Y pues Depende Cuántos goles Portugal Le concedería En este caso Podría Tener Anche Diferencia Goles Porque en este momento Tiene un gol En contra Ahora Vamos a ver Que va a pasar Uruguay Gana Ahora Se lo digo Uruguay Gana Va a ser Un Mega Galáctico Partidasso ¿Por cuál Razón? Porque este Es el último Partido Son dos Continentes Completamente Supuestos África Y América del Sur Los dos No son Potencias Económicas Por lo tanto No pueden Tener Influencias Y ya Hemos visto Que este Partido Gana Contro Uruguay Se realizó Si no me equivoco En el 2010 Allí fue Una batallota Donde los dos En realidad Impattaron Ganó Uruguay Por lo tanto Este va a ser De verdad Creo que Uno de los Pocos Partidos Más Limpios Verdadero Batallado Massagrados Con dos Selecciones Tienen Tienen Más o menos Más o menos El mismo Coeficiente Técnico Ahora No sé Cuánto Ha crecido Uruguay Y cuánto Ha crecido Gana Me queda Difícil Pero Insomma Va a ser Partido Aquí se va a ver Fútbol De alta Alta calidad Porque los dos Son de equilibrio De técnica Y por lo tanto Va a ser Un partidazo Y lo que vale Este partido Ahora A Gana Le es suficiente Gana tiene Una ventaja Respecto A Uruguay Gana Es suficiente Que Empata Y ya va a clasificar Porque tiene Tres puntos Si empata Llega a cuatro Y tiene Zero goles En contra Por lo tanto No va a tener Problema Salvo Que Portugal Le diera Chance A Corea Del Sur Entonces Corea del Sur Si ganara Si ganaría Frente a Portugal Por concesión De Portugal No porque Corea del Sur Lo logra Corea del Sur Non puede lograr Nada Con Portugal Nada En absoluto Corea del Sur Solo por Concesión Del Dios Onnipotente Portugal Podría Lograr Ganar Es decir Portugal se Deca ganar Y le concede Muchos Varios goles En este caso Corea del Sur Clasificaría Porque A ganar Si empata Queda Cuatro puntos Pero Imaginemos Que Corea del Sur Le mette A Portugal Dos o tres goles Diferencia Redes Corea del Sur Clasifica Y Gana Se sale Esta es una opción Estamos haciendo Hipotesi Esta es una hipotesi Otra hipotesi Es que Portugal No le da Esta chance Y Gana O vamos a decir Le da Esta chance Pero Gana Podría No empatar Podría Ganarle A Portugal A Uruguay Si Gana Le gana A Uruguay Gana Tiene tres puntos Más tres Ganando Son seis Y por lo tanto Clasifica Y Corea del Sur No puede hacer Absolutamente Nada Ahora vamos a ver Que puede hacer Uruguay Uruguay No tiene chance No puede clasificar Si empata Porque si empata Gana solo un punto Y con dos puntos No hace nada Uruguay Tiene que ganar A fuerza Si quiere clasificar Entonces Que va a pasar Que si Uruguay Logra ganarle Al Gana Tendría Tres puntos Más uno Cuatro Y por lo tanto Clasificaría Espere Espere No, no, no Todavía no está dicho Ahora En la hipotesi Que Uruguay Le gana Al Gana Al Gana Tendría Uno Más Tendría Uno Más Tres Cuatro Puntos Y ponemos caso Que Corea del Sur Le gana Portugal También Corea del Sur Tendría Tendría Cuatro Puntos Ahora Cuál es la diferencia La diferencia La diferencia La diferencia La diferencia Rites Es decir Que si Portugal Se deca ganar Da Corea del Sur Dos a zero Praticamente Corea del Sur Clasifica Y Uruguay Y Uruguay No va a poder Clasificar ¿Por qué? Porque Uruguay Tiene dos goles En contra Digamos que Uruguay Para poder Clasificar Aún En la hipotesi Que Portugal Se dejara Ganar De Corea del Sur Uruguay Para estar seguro De ganar Debería Ganarle Al Gana Tres a zero Porque Tiene dos goles En contra Ganaría Cuatro puntos Pero tiene Dos goles En contra Entonces Debería Meter Dos Para amortizar Los dos goles Y para Tener un gol A favor Total Tres a zero Siempre Si Corea del Sur Siempre Si Portugal A Corea del Sur No le da chance De 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 Meter Cuatro Cinco goles Porque todo depende Del señor Portugal Portugal Le podría dar chance A Corea del Sur Que es un país Rico Y que tiene lana Portugal Le podría dar chance A Corea del Sur No solo De hacerse ganar Sino que le concede A Corea del Sur De meter Quattro a zero Y en este caso Uruguay No va a poder Hacer nada ¿Por qué? Porque estamos hablando De un rival Como Gana Que con dificultad Uruguay Lograría ganar 1 a 0 ¿Por qué? Porque el Gana Tiene tres puntos Si Gana Logra ganarle A Uruguay 1 a 0 Gana tiene tres puntos Más tres Sería seis Y clasifica Y Corea del Sur No puede hacer Nada Aún Portugal Aún Portugal Se dejaría golear 20 a 0 No puede hacer Nada Por lo tanto La ventaja Está todo En el Gana Porque el Gana Si empata Ya llega A cuatro puntos Y tiene Y tiene Zero goles En contra Si pues El Gana Gana A Uruguay Llega a seis Y ya clasifica Insomma Lo veo difícil Vosotros me preguntarían ¿Cuál es tu pronóstico? No se lo sé decir Yo Para ser Con los pies Con los pies En el piso Imagino esto Uno Que No veo Una fácil Vittoria De Uruguay Con una goleada Yo veo Que si Uruguay Tanto Uruguay Y tanto Gana Uno de los dos Si logra ganar Gana Uno a zero Proprio En via De un tecnicismo Muy agudo De una estrategia De un movimiento De un error De un error De un error Porque aquí Chi commette Quien commette Un error Le va a costar Bien caro Porque puede suceder Que te equivocas De una cosa Si hace una equivocación Y uno de los dos Podría eventualmente Ganar dos a zero Pero no creo Más de eso O sea Más de uno Dos goles Nadie de los dos Va a poder Porque los dos Son dos gigantes Uruguay Gana Son dos gigantes Nella hipótesis Que Portugal Puede ser Digamos así La bastardada Pero aquí No podemos decir Bastardada Porque todos Hacen su negocio Y cada quien Piensa A sus bolsillos Y por lo tanto No es que se trata De bastardada Además Portugal Es un país europeo Uruguay Es un país Suramericano No veo Por cual razón Portugal Tiene que ser gentil Con Uruguay Por decir No sé Pues si hay Hechos diplomáticos Por otras vías No lo sé Pero Portugal Ya está clasificada Tiene seis puntos Y tres goles A favor Puede decidir De Concederle A Corea del Sur De ganar Y ya La única Que puede Derrotar La victoria Eventual De Corea del Sur El gana ¿Por qué? Porque el gana Tiene tres puntos Si gana Uruguay Clasifica Sin duda Pero Todos Lo que va a suceder Como que estos partidos Son en contemporánea Los dos partidos Las cuatro selecciones Es decir Corea Portugal Uruguay Y gana Están en En comunicación Las cuatro selecciones Estarán en comunicación ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo la otra? Y en relación De esto Se van a mover Obviamente El gana Sin tanto sentimentalismo Lo único Que va a querer hacer Es meter gol Y ganar Para estar más segura Que va a ganar Porque si gana 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 No puede No puede ni siquiera Impattar Porque gana Eventualmente Puede empattar Por ejemplo Si gana Sabe Que Portugal Y gana Tiene no solo Uruguay No sea tan ingenuo De dejar la defensa Fácil Libre Abierta Al contrario Cierren 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 Mismo discurso Yo lo digo Por el gana El gana No tiene que hacerse Sorprender De los uruguayos Porque los uruguayos Filtran bastante bien Son incluso capaces De tirar Tirazos A distancia Te meten gol Lo mismo Hace gana El gana Tiene futbolistas Que son de verdad Colosos Tienen Tienen Una fuerza Física Te tiran Bombazos A 300 kilómetros Horarios Son Ferrari Pum Ni siquiera El arquero Ni siquiera Se da cuenta Cuando llega Es Te destruyen Una portería Con un tiro Son monstruosos Los ganeses Son Físicamente Mucho más fuerte Estructuras Corren más veloz Se mueven bien En la cancha En suma Hemos ya visto Partido El partidazo Portugal Gana 3 a 2 Así que En suma Queda difícil Yo La que veo Más probable Que podría ganar Es el gana Pero Portugal No está Totalmente Perdida Puede 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 Esto es todo Nos vemos para más videos Caprones Cingones Ciao La Eso No